Yo sé que se me va a cansar de oírme repetir una frase muy socorrida, pero que es la de que si España realmente fuese una democracia que se preciase de serlo, un país del primer mundo, un país donde hay un respeto por las reglas del juego político y judicial, pues a estas horas ya el señor Álvaro García Ortiz debería de estar dimitido y en su casa, como mínimo, aparte luego de ser juzgado por la revelación de secretos. Pero no, en la España de Pedro Sánchez, que también les advierto, seguramente, posiblemente esto podría pasar, en la España de Alberto Núñez, fijo, porque yo ya cada vez tengo menos fe en los políticos. Pero bueno, estamos ahora mismo en la España de Sánchez. En la España de Sánchez estoy convencido de que no, no, esto no pasa. O sea, el señor Sánchez dice que aquí no hay nada que rascar, que el fiscal ha hecho su trabajo y que están encantados de haberse conocido. O sea, esto de verdad, sinceramente, uno piensa y dice, pero bueno, ¿esto qué es una toma dura de ver o qué? Pues sí, es una toma dura de vero, pero lo que hay, aquí lo que tenemos, un fiscal que coge, revela secretos y no pasa nada. Le imputan y tampoco pasa nada. Pues dicen que, bueno, que nada, que eso de la imputación no va a ningún lado. Pero estos son los mismos que cuando imputaban a cargos del Partido Popular, pues a mí decían que, oye, la imputación significa que hay que dejar el cargo. Pero, ay, amigo, aquí, como algunos se agarran al sillón, ¿eh? Y sobre todo, vamos, lo de siempre. Al final, aquí, esto pasa por una cuestión muy sencilla. Si a los jueces nos nombrasen única y exclusivamente a los jueces, no pasaría nada. Pero como los políticos, y digo, de un color y de otro, han manoseado y lo siguen manoseando esto, pues claro, tenemos lo que tenemos. Tenemos una justicia politizada y bastante ajerosa.